Además, fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad para comunicarse de manera efectiva. Muchos estudiantes y profesionales han utilizado el método Feynman para mejorar su comprensión, retener la información a largo plazo y obtener mejores resultados en sus exámenes y proyectos laborales. En conclusión, el método Feynman es una técnica de estudio muy efectiva que se basa en la comprensión profunda de un tema y la capacidad de explicarlo de una forma más sencilla. Al seguir...